Oye, Nano, te tengo que preguntar ahora ya sí por un tema que nos gusta a todos, porque lo comentaba ayer, Maroto, yo no sé si más o menos, medio en gracia, medio en broma, medio en serio, la llegada de Haaland nos dejó perplejos, porque en Madrid es como que con Mbappé ya ha cerrado todas las puertas a Haaland, pero decía que en el año 2025 podría venir el Noruego. ¿Tú cómo ves este tema? Y si tienes información, pues no te digo nada, compártela con nosotros. El tema de Haaland, lo compartí de hecho en mi Twitter lo de Maroto, que le mando un saludo desde aquí porque me llevo muy bien con él y es buen periodista, pero yo el tema de Haaland sinceramente lo veo bastante complicado, para que viniese tendría que seguir 100% o Vinicius o Rodrigo, o sea, es 100%, y luego el tema económico también lo veo bastante complicado, porque a mí lo que me dijeron, que hay gente que va diciendo por ahí diferentes precios de cláusulas, es que este año la cláusula para afuera de la EPMIR es de 200 millones de euros, y el año siguiente, o sea en 2025, entre 170 y 180 millones. O sea, el Madrid tendría que pagar eso el año que viene, para fichar a Haaland, sin contar a la prima de la gente, al padre o lo que sea. Y yo lo veo bastante complicado por eso, sin contar tampoco el tema salarial, que no vendría cobrando lo que cobra Vinicius y querría cobrar pues lo que cobra Mbappé, digo yo, en el equipo lo que va a cobrar. Ya, no, y además que el Real Madrid, hombre, yo creo que el año que viene, por ejemplo, le daría un poquito de oxígeno al Real Madrid para recuperarse de la avenida de Mbappé, la prima de fichaje, salario y tal, y que además luego tienes el tema del estadio, que te va a meter ingresos extra, y quizá con eso es con lo que el Madrid pueda planificar. Pero es que se me hace, ya no por una cuestión de dinero, pero tú fígurate, Haaland, Hendrik, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Arda Guller, Brahim, eso es el ataque del Real Madrid, ¿cómo no va a haber salidas dolorosas? Me pregunto yo. Exacto, la única posibilidad de que venga es que salga gente y dejando pasta en Madrid, la única manera. Sí que es cierto que en el Madrid nadie descarta lo de Haaland, eso es verdad, lo dejan ahí abierto como si se pone a tiro, el Madrid va a fichar lo mejor siempre. Y les da igual si encaja o no encaja a nivel táctico, ¿no? No, no, evidentemente tendría que salir gente, tendría que salir Vinicius o Rodrigo, pero si se pone a tiro Haaland, lo que pasa es que yo no le veo pagar el año 180 al Madrid el año que viene, porque tampoco veo necesidad, o sea, que sí que sería buenísima su llegada, pero si tienes a Hendrik, que yo confío mucho en Hendrik y creo que va a rendir ya desde el primer momento, tienes a Mbappé, a Vinicius, ¿no? A Rodrigo y se quieren quedar, ¿para qué vas a meterte en otro lío, no? O sea, al final que vas a mandar al banquillo a Vinicius, ¿a quién? O sea, no entiendo, ¿no? No, no, y además al jugador que sacrifiques hay que contar que se va a calentar, se va a calentar porque va a decir, o sea, a mí me saca, ya no juego y lo van a ver así, claro, esto lógicamente puede ser una bomba de relojería dentro del vestuario, pero total, ¿eh? Total, y además también el año que viene el Madrid tendrá que pichar un central, si no lo picha este año, tendrá que pichar un lateral derecho, o sea, hay que gestionar el dinero bien, ¿no? O sea, tenemos dinero, pero tampoco somos aquí... Claro, no estamos para tirarlo. No, hombre, yo creo que el Madrid eso lo hace bastante bien. Hombre, yo creo que si te han comentado eso, yo creo que el Madrid efectivamente dice, bueno, vendes a un jugador, los ingresos están en el estadio, a lo mejor sí que te puede dar, ¿eh? Es que no lo descartan, lo que pasa que es eso, tienen que salir jugadores y habrá que ver si quiere salir Rodrigo, pero el Madrid no va a echar a un jugador, sobre todo a Vinicius o Rodrigo, ¿no? Que son, vamos, ya casi un emblema del Madrid, ¿no? El Madrid actual. No creo que... Lo veo complicado, pero tampoco diría... No, ¿sabes? Tendría que ponerse en mí a tiro, ¿no? Yo no veo a Madrid pagando 180, tenía que negociar el City y bajar la cantidad. Si es por la cláusula lo veo casi imposible que pague eso, porque si va a fichar un lateral, va a fichar un central. Solo, a lo mejor si vendes a Rodrigo por 130 millones, por ciento, ¿no? Que te pueden pagar un PSG. Podría ser, ¿no? Podría ser, pero tampoco tengo... Yo no tengo esa información, ¿no? No sé por qué dijo eso Maroto, no sé si lo dijo exagerando, medio en groma, pero lo dijo, lo dijo Maroto. Hostia, es que he dicho con Maroto, claro, tú ya cómo no te lo vas a creer, porque, hombre, Maroto, como te lo conoces mejor, pero es en línea directa con Florentino, básicamente. Sí, sí, sí. No, tiene buena información, por eso me sorprendió un poco, porque es complicado. Sí que es cierto que es complicado el fichaje, pero no lo descartan en el Madrid, entonces habrá que ver, ¿no? Si sale alguien, si pide salir, habrá que ver. Hombre, eso ya sería pasarse el juego, ¿no? Eso sería un abuso. Hombre, es que el Madrid ya se pondría a un nivel que prácticamente nadie podría echarle el guante, pero efectivamente al final los demás vivirían de los descartes del Madrid, que serían descartes tipo Rodrigo y Vinicius, que es una locura. Es una locura. Por eso te digo, ¿no? El descarte serían Vinicius y Rodrigo. Que ya le gustaría a cualquiera.